El CIS correspondiente al mes de septiembre mantiene al Partido Socialista en cabeza con una estimación de voto del 33% y una ventaja de 4,5 puntos sobre el Partido Popular, al que se atribuye un respaldo del 28,5% y una caída de casi un punto y medio respecto a su dato de julio. En tercera posición se mantiene Vox, que sube del 12,2% de julio al 13,1%, una tendencia alta que comparte Consumar, que pasa de una estimación de voto del 6,6% de julio al 7,8% de septiembre. Por su parte, Podemos cae este mes cuatro décimas, pero se mantiene con un 3,6% en uno de los mejores datos desde que rompieron Consumar, mientras que se acabó la fiesta, sube ligeramente hasta el 2,9%. El sondeo se realizó en los seis primeros días de este mes, cuando la reforma de la financiación autonómica copaba la actualidad política tras el acuerdo de RC y PSC para que Cataluña cuente con un sistema propio. Es también la primera encuesta tras la reaparición y fuga de Carles Puigdemont en la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.